Madre e hijo resultaron heridos en un ataque sicarial registrado la noche de este martes en el municipio de Astrea, Cesar. Una de las víctimas es Edgar Manjarres. Zosobra en Astrea, Cesar, tras los últimos hechos violentos que se han registrado en el municipio. La noche de este martes, en un ataque sicarial, fue herido a bala Edgar Manjarres cuando se encontraba en su vivienda. Tras el suceso, la víctima fue trasladada a un centro médico donde permanece bajo pronóstico reservado. Al parecer, en este mismo hecho, la madre del mencionado también resultó lesionada. Al cierre de esta edición, las autoridades policiales no se habían pronunciado. Más oportunidades para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático Número 4.